Va a venir un proceso que es bastante restringido en términos informativos, se hace un trabajo directo con los municipios que son los que ejecutan en definitiva el programa del ingreso ético familiar financiado por el FOSI, pero ellos son los que de una u otra manera tienen la relación con los asesores familiares y ellos son los que nos van a ir detectando en qué familias hay necesidades y prioridades para poder hacerlas postular. Postulan, igual va a haber un proceso de selección, no es que todo el que postule va a quedar, pero de una u otra manera así se identifican las necesidades más allá de una postulación abierta como es la tradicional oferta que hace FOSI, principalmente entre febrero y marzo, donde hacemos un llamado a que todos postulen en páginas web, en los municipios, en las gobernaciones, en nuestra oficina. Esta es una postulación un poquito más restringida, focalizada exclusivamente en ello, por eso no va a ser difundida públicamente como es la oferta normal de FOSI. ¿La inversión que se va a hacer por concepto de... Mira, las cifras son un poco, en el caso del apoyo familiar, perdón, en el caso del apoyo laboral vamos a hablar cerca de 200 millones de pesos y los otros programas estamos hablando de cifras más o menos entre 80 y 100 millones de pesos y va a ir dependiendo un poco también del termómetro, es decir, uno tiene un espíritu de focalizar a través de las provincias, esa es nuestra inversión territorial principalmente en la zona Concagua, provincia de San Felipe y provincia de los Andes, pero también hay que ver si en alguna provincia tenemos mayor demanda, en otra menos poder mover recursos, por lo tanto centrarme en cuánto va a ser específicamente en estas provincias la inversión, preferiría por ahora mantenerlo más en reserva, pero hablamos de cifras de 100, 200 millones de pesos a nivel regional.